Bueno, vamos a ver La gente de la enima con la mano para arriba y dando palmadas Con la clave cubana Cha, 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 cha Y como dice, vamos a ver Caramelo, aquí sí Veníme sobre un solatina Yo te invito a bailar, tú ves En mi noche latina Caramelo, aquí sí Caramelito Veníme sobre un solatina Yo te invito a bailar, tú ves En mi noche latina Noche latina Y como dice mi coro Caramelo, aquí sí Veníme sobre un solatina Yo te invito a bailar, tú ves En mi noche latina Repítalo Caramelo, aquí sí Veníme sobre un solatina Yo te invito a bailar, tú ves En mi noche latina Vengan todos los bailadores Que la salsa esté empezando No te quedes en la casa Mira, Caramelo está sonando Caramelo, aquí sí Oye, oye Veníme sobre un solatina Yo te invito a bailar, tú ves En mi noche latina Caramelo, aquí sí Veníme sobre un solatina Yo te invito a bailar, tú ves En mi noche latina El enigma de Florencia Se ha llenado hasta el topete Solución latina Invítalos al cerro de Firenze Caramelo, aquí sí Oye, oye Veníme sobre un solatina Mira qué buena mi ruba Con el agua guante En mi noche latina Mira qué linda Caramelo, aquí sí Caramelo, aquí sí Caramelito Veníme sobre un solatina Yo te invito para que bailes Para que goces En mi salsa toda la noche Caramelo, aquí sí Oye, oye Veníme sobre un solatina La rumba te está esperando Ven y sal de la cocina Caramelo, aquí sí Oye, oye Veníme sobre un solatina La que te fascina Caramelo, aquí sí Y te enseña a bailar La música latina Caramelo, aquí sí Caramelito, caramelito Veníme sobre un solatina Ven a ir para la casa buena Compadre un ratito Veníme sobre un solatina Caracolet Corre Vamos a ver Vamos a ver Caramelo, aquí sí Veníme sobre un solatina Caramelo, aquí sí Quinta, quinta 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 Quinta, quinta, quinta Quinta, quinta, quinta Quinta, 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 quinta Caramelo Dj Ven y me ha gustado la vida Caramelo Dj Ven y me ha gustado la vida Caramelo Dj Hola Oh Caramelo Dj Ven y me salgo a la vida Caramelo Dj Ven y me salgo a la vida Caramelo Dj Mi noche La noche que te pasea ¡Gracias!